Para de un hombre, dice ser discípulo de Jesús. Vámonos a estar. Que pase. Voy a escondar. ¿Qué deseas? ¡Habla! Me llamo Judas y nunca le he atrevido a nada ni a nadie. ¿Me entienden? He sabido que tienen un problema y yo puedo ayudarles a solucionarlos. ¿Tú? Sí, sé que los jueces quieren prender a Jesús, pero no se atreven. Pero tú eres hombre de sus discípulos. Y también su amigo, que es extraña. Le odio y deseo con ustedes también prenderle. Es como que dice estar loco. Está loco. No estoy loco. ¿Acaso si no les pido que vengan a alguien, los tomen los que se han venido a ver? Si me lo pagan bien, se los entregaré. ¿Y qué señor nos ofreces? Te ofrezco mi palabra. Eso no basta. No vengo a tu duda. No diré que no. Tú eres uno de sus discípulos. Y cuando quieras ver sus discípulos, se podrían justificar con él. Todos. Menos yo. Pero eso me voy a decir. ¿Cuánto me das tu duda? ¿De quién? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Quiero ser así. ¿Qué? ¿Loco? ¿Les parece mucho? Les estoy vendiendo un profeta. ¿Está hecho el trato? ¿Cuándo me darán el dinero? ¿Cuándo nos entreguen a Jesús? Esta misma noche. ¿A qué hora? Antes de la vigilia media. ¿En dónde? Vendré aquí para decirle si Dios me gustará. Pues bien. Entonces te pagaremos. A decirle buena moneda. ¡Eres una perfección! ¿Acá te han descumpiado? ¡No puedo salir! ¡Pala! ¡Cúmbla tú con nosotros! ¡Que nosotros cumpliremos contigo! Pero hay de ti si nos traicionas. ¡Sáquen este infeliz! ¡Lléveselo! ¡Eres una perfección! ¡ something! ¡Nér희, venden. ¡Eres una perfección! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir!